¿Qué es la Universidad de La Laguna? Me gustaría antes que nada que se presentaran un poco ellos y nos introduzcan a sus personas, si es posible. Hola, buenas tardes a todos. Yo pues nada, me llamo Rita, me llaman Tosqui Güeller. Pues como decía Pedro, he sido funcionaria durante 34 años del gobierno de Canarias, ahora estoy ya prejubilada. Y nada, pues he regresado a mi isla, yo soy palmera, soy bagañeta de Tazacorte y bueno, pues he decidido retirarme aquí en mi isla. Mi nombre es ancestral, antiguo, es Rucadén, es un hombre de libre elección y mi nombre de imposición es José Tomás. Bueno, efectivamente yo he sido durante 37 años profesor titular en la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna y a partir del 1 de septiembre del 2016 estoy en situación de jubilación, entre otras cosas porque el paro juvenil que hay en el Chipelo Canario es enorme y gracias a mi jubilación fue contratada a tiempo completo una antigua alumna nuestra de nuestro departamento y que está precisamente como profesora. Coordino un grupo de investigación, a pesar de que estoy en situación de jubilado, coordino un grupo de investigación que se llama CIPOLCA, que es un grupo que trabaja en psicología política. Tenemos algunas investigaciones y algunas publicaciones y bueno, a lo largo de la entrevista pues probablemente salgan algunos temas relacionados con la actividad de este grupo de investigación. Bien, la cuestión, la motivación que rige esta entrevista es hablar, entre otras temáticas, de la independencia de Canarias. En estos tiempos, en los cuales parece ser que las fronteras se están debilitando, que los marcos tienden a ser supranacionales, ¿por qué plantear a la ciudadanía de Canarias la necesidad de una independencia? Bueno, pues vamos a ver, todos, o bueno, pienso yo que todos sabemos que vivimos en una colonia, Canarias es de las dos últimas colonias que quedan en el mundo, junto con Puerto Rico, la colonia más antigua. ¿Por qué la independencia? Bueno, eso es un tema un poco que a lo mejor todo el mundo no lo entiende. Yo, pues me considero independentista, fue algo que yo descubrí porque mis padres fueron emigrantes y con 10 años, pues me di cuenta que ni era de donde habíamos emigrado, que había sido Venezuela, o sea, no era ni venezolana, y cuando volví a mi tierra, pues no era Canarias, por el habla, o sea, llegó un momento que era un desarraigo, que al final no sabes dónde es, y entonces, pues en mí empezó una inquietud de ver por qué tenían que abandonar la isla mis padres, porque tenían que irse a otro sitio cuando esta es mi tierra, ¿no? y pues no lo entendía, porque tenían que irse, y ahí empecé pues con las inquietudes, y hacer pues como un poco rebelde, y decir, bueno, pues es mi tierra, no tenemos por qué irnos de aquí, ¿no? Y bueno, pues yo estoy un poco nerviosa y eso lo pasó a Pedro, porque esto no... No, en volver a reformular un poco la pregunta, que nos la contestó Rucaden, el por qué en este siglo, porque como ha cambiado todo, venimos de una época en la cual el continente africano se descolonizó, muchos otros territorios en el planeta, no obstante, se incide mucho en el hecho de que todo tienda al supranacional, ¿por qué en Canarias se plantea, al menos de parte de ustedes, que se debe ir en el sentido contrario, de recuperar y de manifestar una soberanía para nuestras islas? Para comprender el presente y para podernos proyectar hacia el futuro, me estoy refiriendo al pueblo del archipiélago canario, repito, para poder entender el presente y para podernos proyectar hacia el futuro, necesitamos conocer el pasado. En el pasado encontramos explicaciones a muchas de las cosas que ahora estamos viviendo o que estamos sufriendo. A nadie se le oculta que Canarias, de las 17 comunidades autónomas, o 17 menos uno, porque ahí está la situación de la nación catalana, de todas las comunidades autónomas que actualmente constituye el Estado español, la única subrayo, enfatizo, que está considerada por la Unión Europea como RUP, RUP, Región Ultra Periférica, es Canarias. Y RUP es eufemismo, es decir, es una manera de tapar, enmascarar, disimular o llamar de otra manera a lo que tiene un estatus colonial. Y decía que tenemos que ir a la historia para poder entender el presente. Nuestro archipiélago tiene una historia muy conocida. Un archipiélago que fue poblado por pueblos procedentes del norte del continente africano. En cada isla recibían una denominación, yo estoy pasando unos días aquí en la isla de Benaguare, que es la toponimia de esta isla, y donde estaban los aguaritas. Todas las islas fueron pobladas por mujeres y hombres procedentes del norte del continente africano. Los estudiosos, los investigadores, aunque no hay gran consenso todavía, pero sí que cada vez hay más historiadores que afirman tajantemente de que el poblamiento de las islas Canarias, puesto que su origen geológico es mucho más antiguo, pero el poblamiento puede datar de 3 o más mil años, repito, 3 mil años o más antes del año cero de la era actual. Estamos en el 2017 de la era actual, estamos hablando antes del año cero de esta era, 3 mil años o más ya había vida humana, y es indiscutible que esa vida humana que fue evolucionando a lo largo de los siglos, llegamos al siglo XV, estamos hablando de principios de 1400, Isla de Lanzarote, finales del siglo XV, 1496, Isla de Tenerife. Un siglo fue lo que tardó la invasión y la conquista militar, violenta, cruenta, que sufrió el pueblo originario, como se dice en América Latina. Nuestro pueblo originario es el pueblo guanche, o pueblo aguarita, o pueblo bimbape, o bimbache, el pueblo gumara, el pueblo majo, etcétera, etcétera. Es decir, el pueblo de la chipiela o canaria. Entonces, desde el mismo momento que en el siglo XV, lo que era en aquel entonces el reino de Castilla y Aragón, que había concertado un matrimonio de conveniencia, recordemos el rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla, unen mediante un matrimonio de conveniencia, unen los poderíos militares, unen los ejércitos, unen a los dos reinos de Castilla y Aragón para hacer la guerra a todos los reinos de la península ibérica. O sea, someten y van derrotando reino tras reino. Inmediatamente, después de la derrota de todos los reinos, expulsan a los judíos, a los sefardíes. E inmediatamente expulsan también a los mosárabes, que habían estado durante 800 siglos, precisamente un pueblo procedente también del norte de África y arabizado, con religión y lengua de la península arábica. Y bueno, tras la expulsión de los sefardíes y la expulsión de los mosárabes, empieza lo que llaman los espanoles, lo que llaman la aventura colonial, la aventura colonizadora. No hay que olvidar que Cristóbal Colón da nombre precisamente al fenómeno colonial, que es un fenómeno de invasión cruenta y bueno, de espolio y de saqueo, porque las colonias, el sentido que tuvieron y tienen, especialmente el saqueo y la explotación, la explotación económica, aparte la dominación política y la psicopatialización. Es decir, todo colonialismo ha generado enfermedad, ha generado psicopatología. Y bueno, hablaremos después de la entrevista, en el caso de Canarias, cómo ha repercutido. Entonces, claro, estamos en un tema de máxima actualidad, porque desde el momento que en el siglo XV Canarias invadida contrae el estatus colonial. Canarias es una colonia disfrazada bajo la denominación de RUB, de región ultraperiférica. Y bueno, tenemos que decir que mientras Canarias no se descolonice, Canarias no dejará de ser colonia, por mucho que la disfracen de comunidad autónoma o la disfracen de región ultraperiférica. ¿Y por qué es un tema de actualidad? Es un tema de actualidad, precisamente, el estatus colonial de Canarias, porque la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, declaró el periodo 2011-2020, dentro del cual nos encontramos, como el tercer decenio para la eliminación del colonialismo. ¿Por qué la ONU se ha visto obligada a declarar un tercer decenio? Porque hay países que mantienen pueblos colonizados y que se resisten a abandonar y a dejar, por intereses económicos y políticos y estratégicos, o geoestratégicos, se resisten a abandonar a esos territorios y a esos pueblos que mantienen oprimidos, que mantienen ese problema, mantienen sometidos. Por tanto, 2011-2020, tercer decenio para la eliminación del colonialismo. Por eso, desde el archipiélago Canario, hemos tomado buena nota de esa declaración que ha establecido la ONU y que hay que dar a conocer de que en la ONU existe un comité de descolonización que está formado por 29 países. Si después a lo largo de la entrevista diera tiempo, nombramos algunos de los países que forman parte, repito, son 29 países que forman parte del comité de descolonización de la ONU, que es el de encargado y el responsable de poner en marcha los protocolos de descolonización y los calendarios de descolonización. Hay que decir que el caso Canario, para no confundir y para no llevar error, Canarias no se acoge al derecho a la autodeterminación, sino al derecho a la descolonización. Lo vuelvo a repetir con énfasis. Canarias se acoge al derecho a la descolonización. Es decir, la resolución 1514, que fue aprobada en el año 1960 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En Canarias no cabe un referéndum, no cabe votación para decidir si sí o no a la independencia, puesto que la metrópolis ha utilizado la invasión poblacional como una estrategia colonial. Entonces, el derecho a la descolonización supone ponernos en mano del comité de descolonización de la ONU, que desde febrero del año pasado, 2016, por segunda vez, preside ese comité formado por 29 países, la República Bolivariana de Venezuela. La resolución 1514, que fue declarada en 1960, dice que todos los pueblos que fueron víctimas de invasión, de conquista, de esclavitud y de colonización, como es el caso del pueblo archipiélago Canario, son pueblos que tienen derecho a la descolonización. El derecho a la descolonización jamás caduca, repito, el derecho a la descolonización es un derecho universal, es un derecho humano y es un derecho que jamás caduca. De la misma manera que el colonialismo, el colonialismo es un delito grave de lesa humanidad que jamás prescribe. Es decir, no por el pasar y el transcurrir de los años, el delito del colonialismo deja de ser delito, sigue siendo delito. Y el reino de Hispana y el Estado hispanol sabe perfectamente que está cometiendo delito de lesa humanidad con el pueblo canario, porque lo mantiene sometido a situación colonial. La compañera Rita Toski decía antes, efectivamente, que las dos colonias más antiguas y más pobladas que quedan actualmente en el planeta son Puerto Rico, que tiene más de tres millones de habitantes y que está eufemísticamente enmascarado bajo la denominación de Estado Libre Asociado Perteneciente a los Estados Unidos de Norteamérica. Un eufemismo igual que el de Canarias, que es un archipiélago que está poblado por 2.100.000 habitantes, pero que somos más antiguos porque nuestra colonización data de principios del siglo XV y el caso de Puerto Rico son menos antiguos que nosotros, data de finales del siglo XV. Entonces, Canarias ya está en el libro de los récords Guinness, por mérito propio, porque es la colonia más antigua del planeta, de la humanidad. Y el Comité de Descolonización de la ONU puede actuar de oficio. Actuar de oficio quiere decir que con el derecho internacional en la mano, le puede decir al reino de Hispana y al Estado hispanol, oiga, venga usted para acá, que usted lleva durante más de 600 años sometiendo a un pueblo alabado de cerebro. Yo soy psicólogo y sé y conozco perfectamente cuáles son las estrategias de control cognitivo, de control mental, de planificación de la mente, de intoxicación, de inoculación, de miedos. La metrópolis ha inoculado miedos a nuestro pueblo. Uno de los miedos es, ¿de qué vais a vivir, isleños? Vamos a vivir de lo que el reino de Hispana nos roba. El año pasado en Canarias batimos una cifra récord. Entraron 15, en el año 2016, el año pasado, entraron 15 millones de turistas. La gran pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿dónde está ese dinero? Y entonces nosotros contestamos a la pregunta de a qué vamos a vivir. Es, ¿qué va a hacer del reino de Hispana cuando pierda su colonia, que está en el Océano Atlántico, frente a las costas oestes del continente africano? Un segundo miedo que se sigue inoculando en la mente de nuestro pueblo es que no nos podemos independizar porque nos invade el Moro. Miren, nadie nos va a invadir. Nadie nos va a invadir. El archipiélago de Cabo Verde, un archipiélago que está más al sur de nosotros, también está en el Océano Atlántico, fue colonia de Portugal y en 1975 se independizó. Y al archipiélago de Cabo Verde, al pueblo caboverdiano, nadie lo ha invadido. Pero hay más miedos que sigue metiendo en la mente, en el cerebro de nuestro pueblo, la metrópolis, el Estado, el Estado espanol. Le decimos a las hombres y mujeres de Canarias, tenemos derecho a ser libres, tenemos derecho a ser independientes y la independencia nos va a traer mejores condiciones de vida. No lo dudemos. Hay sectores de la población que están viviendo muy mal. Acaba de salir un informe y no vamos a entrar en detalles con estadistas ni cansar a las personas que, bueno, que en algún momento podrán visionar y escuchar esta entrevista, pero Canarias está a la cabeza en tasas de paro y exclusión, en tasas de paro y desempleo. Hay una gran economía sumergida que es promovida, incentivada, estimulada, facilitada por la propia metrópolis para impedir que el pueblo canario se levante, porque efectivamente una hambruna en estas tierras evidentemente provocaría un levantamiento. Por tanto, rompamos los miedos y confiemos en que nuestro derecho, nuestro derecho irrenunciable a la libertad nacional nos va a traer mejores condiciones de vida, porque nos va a permitir gobernar, nos va a permitir administrar nuestro archipiélago sin intromisiones, sin injerencias, sin que nadie nos meta la mano en la cartera o se meta en nuestra casa y nos diga cómo tenemos que colocar los muebles. Bien, está bien hablar, como has comentado, de la expulsión de los moriscos, hablaste de asuntos históricos y cuestiones relevantes en este sentido. No obstante, remitiéndome a la actualidad, teniendo esa cifra de paro tan monstruosa, teniendo esa cifra de maltrato social, de marginalidad tan aberrante, ¿cómo se explica que a la par, teniendo Canarias, según estudios recientes, unos niveles de concienciación propios similares a los que hay en otros territorios del Estado, no exista ningún movimiento potente, me refiero, que reclame eso y que haya cuajado en las islas? ¿Cuáles son las razones, según ustedes, para que eso no ocurra? Bueno, todos sabemos que hubo una época, en los años 60, 70, fue la época más dura, se puede decir, del independentismo aquí en Canarias, con el M. Payá, de Antonio Cugillo, y la verdad que después del atentado que él sufrió, pues esto se ha diluido, ¿no? ¿Qué por qué? Pues yo pienso que ha existido una desunión entre el propio pueblo, ¿no? Que nos han ido fomentando la desunión y crearnos la desconfianza. Y, pues, ¿por qué la gente no lo ve? Pues, Pedro, yo, ¿qué quieres que te diga? Yo, sinceramente, pienso que es una postura también cómoda de las personas. El gobierno, pues, ha intentado calmar el hambre de este pueblo con unas ayudas miserables de 300 euros y una bolsa de comidita que van a buscarlas a Cáritas. Si no, aquí hubiese habido un estallido social, realmente. Pero, bueno, ahí en eso la gente las tiene como amansadas, ¿no? Te damos la bolsita de compra, tú vas todo, haces la cola, vas a Cáritas, vas a Cruz Roja, te dan unos alimentos, una porquería, todos lo sabemos, caducados, te dan unos garbanzos, pero no te dan salsa de tomate, por ejemplo, o sea, que vas a comer garbanzos solo. La gente está, cree que le están, no están haciendo ningún favor. O sea, nosotros tenemos unos derechos y uno de ellos es no pasar, o sea, tener derecho a la comida, tener derecho a la vivienda, tener derecho a la educación. Y eso no lo han respetado. Pero nos dan las migajas y pensamos que con eso vamos a vivir, con eso no vamos a vivir. O sea, tenemos que tener una conciencia de que no nos están regalando nada. O sea, tenemos unos derechos y queremos que nos den esos derechos. No lo sé, Pedro. Bueno, ahondando en una explicación y una respuesta a la pregunta del compañero Pedro Gassio, y bueno, continuando con lo que está diciendo la compañera Rita Tosqui, las explicaciones son varias. Son varias. En primer lugar, hay un factor objetivo, indiscutible, incontestable, que es el factor geográfico. Canarias es un archipiélago, es decir, un conjunto de islas. Ocho islas. Ocho islas, incluida la graciosa. Las últimas colonias que pierde Hispana son precisamente los territorios insulares. Volvemos a la historia para comprender, para explicar, para saber por qué el presente es como es. En 1898, Hispana pierde Cuba, Filipinas, en Asia, y Puerto Rico. Cuba y Puerto Rico, en el continente americano, Filipinas, en Asia. Territorios insulares son las últimas colonias que perdió el reino de Hispana. Luego, lo geográfico es un factor objetivo que facilita el sometimiento. Facilita algo que por conocido y viejo y antiguo no deja de ser efectivo, que es el divide y vence. La metrópolis siempre ha jugado a echar a pelear al pueblo canario unos contra otros. Pueblo contra pueblo. Barrio contra barrio. Isla contra isla. El archipiélago canario hasta 1929 era una única provincia de ultramar. Una posesión colonial. Una propiedad allá en el Océano Atlántico. Y esa única provincia en la época del dictador general Primo de Rivera, precisamente, Hispana ve los cielos abiertos y ve la gran oportunidad porque empieza a alentar y empieza a estimular las ansias de la burguesía canariona, de la isla de Tamarán, de la isla de Gran Canaria, para que sea la propia burguesía la que reivindique, la que pida la división provincial. Es decir, que se formara una segunda provincia, que es la que se mantiene desde 1929 hasta la actualidad 2017, que es la provincia formada por la isla Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Y desde aquel entonces, desde 1929, Hispana no ha dejado de echar leña al fuego, no ha dejado de atizar y de avivar el enfrentamiento, la pugna, la rivalidad, la competencia, el enfrentamiento, la confrontación, la división, la desunión, la desunión entre los canarios. Pero claro, tenemos que decir un segundo factor. El Movimiento Independientismo Ganario no es nuevo. Acabamos de celebrar el día 5 de este mes de octubre, el 150 aniversario del natalicio del prócer del independentismo ganario que es secundino que se tuvo que exilar huyendo de la represión, de la represión autoritaria y fascista y criminal a Cuba y a Venezuela huir, huir para no perder la vida. Luego, esto no es de ayer o de antes de ayer, no es ni siquiera de la época de Antonio Cubillo y del M. Payac de los años 60, sino es del siglo, del siglo, estamos hablando del siglo XIX, donde se funda y precisamente tengo un ejemplar aquí en Faxímil, el número 1 precisamente de la revista El Guanche que fue editada y fue codirigida por Segundino Delgado y por José Esteban Guerra. Estamos hablando de 1897, fíjense, un año antes, un año antes de la independencia de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Por tanto, hay un segundo factor que yo quiero señalar junto al geográfico que es el factor de la tremenda infiltración de la metrópoli dentro de las propias organizaciones y de los colectivos independentistas. Se ha infiltrado en nuestras organizaciones para sabotearlas, para boicotearlas, para sembrar la cizaña, para sembrar la discordia entre uno y otros compañeros. Pero también hay que decir y hay que hacer autocrítica y lo asumimos de que ha habido falta de madurez en los líderes y en los dirigentes de las organizaciones políticas independentistas de Canarias. Ha habido falta de madurez, ha habido un pobre liderazgo porque no ha habido visión de Estado, no ha habido capacidad para la unidad y ese es el trabajo en el que estamos ahora, estamos precisamente en el interior tratando de reagrupar, tratando de articular, de organizar, de unir a tanto grupo, a tanto colectivo y tantas siglas independentistas que hay porque la unión nos hace fuerte, somos claros en esto. Pero también hay que decir que otro factor que ha contribuido a que el movimiento independentista Canarias no haya prosperado es lo siguiente, desde que Canarias forzosamente por ser un apéndice colonial del Estado español entra en la Unión Europea, nosotros adquirimos ya una segunda metrópoli que es la Unión Europea. La Unión Europea de los 29, 28, 27 ahora con el Brexit, el Reino Unido se ha salido, están en negociaciones, luego tenemos una segunda metrópoli que ve en Canarias bueno, pues un solar, un balneario, un lugar donde coger sol, donde beber alcohol y en donde bueno, pasar unas buenas vacaciones y bueno, son muchos, muchos los hombres y mujeres del continente europeo que tienen incluso hasta sus propiedades, sus segundas residencias aquí. Y bienvenidos, bienvenidos sean a Canarias todos los hombres y todas las mujeres de la Unión Europea, del continente europeo, siempre y cuando que arrimen el hombro juntos con nosotros como a lo largo de la historia se ha hecho con otros pueblos en aras de la consecución de nuestra, pero vamos, irrenunciable y de nuestra ansiada libertad, libertad nacional. Pero claro, tenemos que decir a nuestro pueblo que ya no siquiera es la Unión Europea, sino el gran problema de Canarias es que si miramos el mapa mundi y no donde la metrópolis nos ha puesto siempre dentro un recuadrito debajo del archipielo de Balear o cerca del estrecho de Gibraltar porque estamos donde la madre tierra nos puso, donde la geografía nos ha colocado, estamos en el océano Atlántico, estamos frente a las costas del Sahara y de Marruecos. Entonces el gran problema de Canarias es que por encima del Estado Espanol, por encima de la Unión Europea tenemos lo que se llama el imperio, el imperialismo norteamericano. Y yo creo que quienes nos ven y nos escuchan saben y han oído hablar de la OTAN y se celebró un referendo en 1986 y el pueblo canario dijo no a la OTAN, la OTAN es la organización para el tratado del Atlántico Norte, es una estructura militar, la única estructura militar que queda en el planeta puesto que el pacto de Varsovia se disolvió. No tiene sentido que siga existiendo la OTAN cuando el pacto de Varsovia ya fue disuelto. Entonces claro, la posición de Canarias es geoestratégica y geopolíticamente muy importante y muy valiosa. Entonces claro, nuestro pueblo dice bueno, pero si tenemos encima todo eso, entonces más difícil lo tenemos. Bueno, entonces hay que decir que estamos en un mundo que está muy cambiante y un mundo que está, como se dice en América Latina, un mundo que está transitando hacia un escenario multipolar, multilateral. Es decir, el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica con su socio y colaborador de la Unión Europea ya no es una potencia a nivel global terráqueo y planetario única, hegemónica y exclusiva. Hay otros actores, hay otros países que ya han emergido con fuerza, con protagonismo y con capacidad para poder actuar y poder jugar un papel importante en el plano internacional. Y los canarios y las canarias tenemos que estar atentos a esos movimientos que se están produciendo. Y me refiero, por ejemplo, al bloque de países que constituyen el bloque BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudafia. A nadie se le esconde que Rusia y China son países importantes. Son países importantes. Hay datos de economistas que dicen que antes del final de este año 2017 en las transacciones económicas en el mercado petrolero, repito, en las transacciones económicas dentro del mercado petrolero se va a prescindir de la moneda dólar y probablemente las transacciones se hagan en petroyuan. Y yuan es la moneda de China. Es decir, China es un país milenario asiático, oriental, con más de 1.500 millones de habitantes. Es un actor importante en la escena internacional. Es una potencia imparable, imparable y Canarias tiene que saber poner sus huevos en distintas cestas. Los economistas dicen que no se debe poner los huevos solo en una cesta porque si esa cesta se cae al suelo y se rompen los huevos los perdimos todos. Los huevos hay que repartirlos en varias cestas. Luego, Canarias tiene que estar atenta a lo que está ocurriendo en el plano internacional y tender puentes precisamente hacia esos nuevos actores, hacia esos nuevos protagonistas que le están disputando de alguna manera esa hegemonía única, exclusiva que hasta ahora ha venido sustentando el imperio norteamericano que es heredero del imperio británico. La India fue un país que hoy está poblado por mil millones de personas, China tiene mil quinientos millones de habitantes y bueno, la India gracias al movimiento independentista en gran parte liderado también por Mahatma Gandhi, Mahatma significa alma grande, repito, Mahatma significa alma grande, el gran líder de la independencia de la India fue precisamente el compañero Gandhi al cual muchas personas admiramos sobre todo porque planteó como nosotros planteamos en pleno siglo XXI que nuestra acción, nuestra actividad tiene que ser pacífica, tiene que ser de resistencia, incluso llegado a cierto punto como se hizo en la India de desobediencia y por tanto como nos asiste la razón, nos asiste la justicia y nos asiste el derecho pues precisamente nosotros lo que queremos es eliminar ese delito de lesa humanidad que es el colonismo. Por tanto, claro que no puede prosperar, no puede prosperar o no ha podido prosperar, rectifico y corrijo mis palabras, no ha podido prosperar hasta ahora un movimiento serio, importante que haya conquistado el corazón y el cerebro de nuestro pueblo puesto que los adversarios que tenemos son muy poderosos pero recordemos la historia una vez más David con una onda y una piedrita fue capaz de tumbar a Goliath a buen entendedor pocas palabras bastan. Una cosa que siempre en nuestra sociedad ha estado en un segundo plano es el papel de las mujeres en los diversos movimientos políticos sociales transformadores en el caso de aquí de Canarias es exactamente lo mismo en el caso de Canarias movimientos independentistas movimientos de izquierda nunca ha habido un papel protagónico de la mujer importante y para muchas personas que tenemos esa sensibilidad o estamos cercanos a esa sensibilidad es necesario que se comprometa más ver más a la mujer sobre todo porque la mujer todavía también tiene su propia lucha que es una lucha para liberarse del patriarcado para liberarse de lo que es la opresión sobre ella ¿qué papel tiene la mujer y qué papel puede brindar la mujer en el movimiento que reivindique la independencia de Canarias? Bueno todos sabemos que en todas las luchas el papel de la mujer es muy importante en el caso de Canarias sabemos que la mujer canaria ha sido una mujer que no ha querido comprometerse que le decía al marido Pepe o Manolo no te metas en problemas porque los garbanzos para los niños vete al bar y tómate una copa pero no no te implique se ha sido una mujer o sea proteccionista ¿no? no ha querido implicarse porque ha tenido siempre el miedo ha tenido en sus pesos pues la familia y pero yo pienso que lleva siendo hora de que despierte que sabemos que la mujer es un podemos hacer lo que queramos hoy en día y bueno siempre el que ha querido lo ha hecho ¿no? porque todos sabemos que han habido casos de mujeres revolucionarias mujeres luchadoras en las islas y hoy en día pues con más motivos hoy en día tenemos un colectivo que se ha creado se creó en Arico el colectivo de mujeres independentistas canarias se creó hace dos años en Arico el CEMIC y bueno ahora estamos tratando de de que se reavive ¿no? que ponerlo otra vez en en marcha y queremos o tratamos a ver si es posible esperemos que sí hacer en en noviembre en Arico hay una un Tagoror en la zona en la zona de Arico hacer una acampada de todo o sea tienen cabida todas las mujeres canarias todas no importa la edad solamente que con un objetivo el que quieran la independencia de canarias más nada o sea da lo mismo que sean de un partido de otro a mí en eso no vamos a estar simplemente tú quieres que canarias sea independiente pues venga bienvenida compañera y queremos hacer pues un sábado y un domingo y hacerlo en plan una acampada para para tener un trato más directo ¿no? de las mujeres porque también siempre ha habido como el clásico clásico pique entre nosotras mismas ¿no? como envidia celo o sea yo pienso que eso lo tenemos que quitar ¿no? no somos enemigas o sea lo que tenemos que hacer es unirnos no vernos como enemigas todo lo contrario unirnos entonces yo pienso que esa acampada vamos a llamarla para que todos me entiendan sería una forma de fraternizar de contarnos no solamente pues que queremos todos todos lo sabemos la independencia de canarias pero también conocernos ¿no? ver pues qué problemas tienes si estás en paro tienes un hijo con un problema tienes tu marido que no está trabajando o sea ayudarnos procurar formar unos lazos de unión que eso es muy importante de todas formas tenemos la página en Facebook que es el colectivo de mujeres independentistas de Canarias el CEMIC pueden entrar y dar su opinión escribir bienvenidas todas las mujeres del archipiélago y a ver si nos dejamos de tener esos piques entre nosotras que no somos enemigas unas de otras sino todo lo contrario bien pues esto ha sido todo desde aquí es un imperativo el tiempo simplemente si querían decir unas últimas palabras ya de despedida ha sido todo un placer esta entrevista y espero que se repita en breves fechas para que puedan explicar las razones de por qué la independencia de Canarias bueno yo quisiera resumirlo con pocas palabras creo que la clave del éxito de nuestro accionar en favor de nuestra libertad de nuestra emancipación pues somos un pueblo adulto un pueblo que ya no quiere seguir siendo adolescente y tutelado sino un pueblo que quiere ser emancipado y libre la clave del éxito está en unidad en el interior tenemos que unirnos tenemos que unirnos en el interior por eso estamos redoblando los esfuerzos para reagrupar y para tender puentes para limar asperezas para en definitiva y lo voy a ilustrar con mi mano izquierda si los dedos están así separados pues la verdad es que están débiles están desunidos pero si los dedos hacen así y se cierran forman un puño el pueblo canario tiene que ser un puño unido el pueblo canario tiene que dejarse de pique de rivalidades de enfrentamiento y quienes dirigen incluso las organizaciones los colectivos los partidos políticos independentistas tienen que unirse tienen que tener vocación y generosidad para unirse pero también ya resumo diciendo que la clave del éxito no solo es unidad en el interior sino apoyo en el exterior yo llevo años trabajando en relaciones internacionales he estado viajando en muchos países y desde fuera desde fuera necesitamos apoyo necesitamos ayuda necesitamos colaboración la solidaridad internacional es importante muchas gracias por esta oportunidad que se nos ha dado para poder realizar esta entrevista bueno buenas noches encantada Pedro Olgace por invitarnos esperamos vernos pronto por aquí esto ha sido todo de Santa Cruz de la Palma espero que les haya gustado y que pronto volvamos a escuchar nuevas razones para cambiar esta sociedad que falta que hace una de las frillas cayó